Nos encontramos sobre calle Avenida Rivadavia, para ser más precisa, justo en el semáforo de Avenida Rivadavia, esquina Buenos Aires. ¿Por qué nos detuvimos acá? Nos llamó poderosamente la atención mientras transitábamos en el móvil esta mañana con mi compañero Marcelo y pudimos ver varios locales cerrados, que esto ya es moneda corriente en nuestra ciudad, que vemos habitualmente cada vez más los locales vacíos. Los locales que hemos visto, todos, tenían el mismo cartel. ¿Qué decía el cartel? ¿Qué es lo que dice este cartel? Este local cerró, Macri lo hizo, cerramos las puertas. Así podemos ver cómo la situación económica, según nuestro presidente actual, que dice que va en alza, que va mejorando cada día más, que nuestro país está en mejora. Bueno, acá podemos constatar de que en nuestra ciudad, al menos, no está pasando esto. Lamentablemente, las puertas siguen cerradas y cada vez es más notorio el tema de los locales que van sumándose a esta cerrada de puertas. Podemos ver también acá al frente una casa que estaba hace mucho y también cerrado. Recordemos que hace unas semanas atrás, también habían cerrado la puerta locales muy, muy conocidos, que ya estaban desde hace muchos años, como era la casa Mickey, también cerrando las puertas. María Linda también cerró las puertas. Caro Cari. Así son varios locales. Y entre uno de esos vamos a ir sumando. Acá tenemos otro local en donde también cerró las puertas por esta situación económica, que la verdad es que va generando angustia, va generando desesperación, la situación que no genera más puestos de trabajos, que la plata no alcanza día a día. Y bueno, hoy lo mostramos desde aquí, para Canal 13, para todos ustedes, para que vean cómo también nos sumamos a nivel país, a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!